Así es, muy buenas tardes. El comisionado de cultura dominicana aquí en la ciudad de Nueva York, Carlos Sánchez, dio a conocer todos los pormenores, los detalles de la novena feria del libro dominicano, que será celebrada durante los días 25, 26 y 27 de este mes de septiembre. Se inaugurará el día viernes 25 de septiembre en el Gran Teatro United Palace de la ciudad de Nueva York, con homenaje al folclor y a la música popular dominicana, con la presentación estelar de Danis Rivera. Esta novena feria del libro dominicano será dedicada al poeta, ensayista, narrador, periodista y profesor cultural universitario Eugenio García Cuevas, quien reside en Puerto Rico. Nosotros invitamos a la comunidad a esta feria que, como todos los años, marca un hito en lo que es la oferta cultural de los dominicanos en el exterior. Es más, es la actividad cultural más importante fuera de la República Dominicana. Entonces nosotros estamos muy contentos porque, aunque la propaganda ha empezado un poquito tarde, pero como que la gente sabe que a final de septiembre el comisionado dominicano de cultura tiene la feria del libro dominicano en Nueva York. Y la gente está interesada. Es necesario destacar el gran entusiasmo que reina entre los amantes de las bellas artes, de la poesía, de la literatura, aquí en la ciudad de Nueva York. Esta novena feria del libro, ya los días 26 y 27, será montada en la Escuela Gregorio Luperón, que está en la calle 165 y Amsterdam del Alto Manhattan. Es todo lo que tengo transmitiendo desde Nueva York, Manuel Ruiz, Noticias Telemicro. Gracias.